Chiapas-Tapachul implementará la campaña de donación de prótesis mamarias para aquellas mujeres que hayan sufrido cáncer y padezcan por este mal que aqueja miles de mujeres a nivel mundial. La coordinadora de este proyecto y segunda regidora del Ayuntamiento de Tapachula, Viridiana Figueroa, dijo que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres, sin embargo, a algunas sobrevivientes se les quita un pecho o los dos, es por eso que a través de esta campaña se les otorgará de manera gratuita una prótesis. Destacó que será el 19 de octubre en que se hará la entrega oficial a las beneficiadas, por lo que toda interesaba deberá acudir a sus oficinas que se encuentran al interior del Palacio Municipal Segundo Piso, y aunque no existe un límite de mujeres inscritas, destacó que tendrá por duración los tres años de la administración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!